Fria como una estatua de sal Sola como un pérmino colón Fálida como una mona Y se amargada como un limón Arrugada como acordeón Como la pinge cuando Perdió su nariz Como Alejandro Magno Sin su espada y sin su dardo Como un pobre cristiano En sueno imperio, hermano Busco algo que pueda contestar Porque estoy cansada de pensar ¿Cómo es que transcurren los segundos Si yo sobrevivo a este diluvio universal? Sin más de esfuerzo la explicación Aparece en un viejo cajón Y en menos de una sola fracción Vuelve a vivir y se viste de verde el corazón Como la pinge cuando Perdió su nariz Como Alejandro Magno Sin su espada y sin su dardo Como un pobre cristiano En sueno imperio, hermano Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que mi vida se despisa por un cañón Que mis dientes tan parados tienen cañón Ya no sé cómo decirte que te extraño Y ya en esta te he pasado más un año Vuelve, vuelve Que mi barca se está hundiéndome en el lado Que mi angustia me he dormido hasta los cabros Que mi mundo está vacío y aburrido Que me muera por tenerte aquí conmigo Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Vuelve